Y se preparan los show pirotécnicos que recibirán la llegada del 2010. En Concepción serán 20 minutos y media hora en Talcahuano. En el puerto se arrependerán con una enorme cascada artificial de casi 400 metros, una de las más grandes del país. 20 toneladas, más de 1.300 disparos, colores, luces y figuras para iluminar el cielo. Es el recibimiento que por quinto año consecutivo ha organizado la Municipalidad de Concepción. Serán 20 minutos de explosiones que comenzarán a encenderse justo cuando el reloj marque la medianoche. Trae algunas novedades en términos de colores, de forma, que nosotros concentramos más hacia el final, una cosa bastante espectacular. Otra vez será el puente viejo el punto de lanzamiento. La empresa pirotecnia estará a cargo, la misma que lanzará los fuegos en Valparaíso y otros 20 lugares del país. Jugaremos también un poco más con las formas. Además de, veremos corazones, veremos espirales y como novedad, pues veremos mariposas. Desde las 10 de la noche comenzarán los cortes de tránsito en la costanera y habrá un completo sistema de seguridad. Hay una empresa de seguridad que cumple el tema de la seguridad privada en este lugar y carabineros que cumple todo el evento completo, además de este recinto. En Talcahuano tendrán su propio festival pirotécnico. Allí serán 4 toneladas. Durará media hora. El show se verá de toda la bahía. Desde la ruta interportuaria, desde la calle Blanco, en donde seguramente irán a llegar más de 70.000 personas a disfrutar de estos juegos. Coronel también esperará el año nuevo con música y fuegos artificiales desde las 9 de la noche iluminando Playa Blanca. En la provincia de Bio Bio, Los Ángeles será una de las 5 comunas con pirotecnia. En Ñuble habrá en San Carlos y en Chillán los guardaron para la noche del 1 de enero. La región prepara un recibimiento con todo, el mejor para la bienvenida del año del Bicentenario.